Ahí, ahí se logra escuchar, ya. Bueno, yo antes voy a hacer una combinación, pero quiero hacer una breve reflexión introductoria a esta clase, pero en función justamente del ejercicio que teníamos hace un momento atrás. Evidentemente, yo creo que es importante que tengamos lo que Gramsci llamaba el pesimismo a la razón cuando uno evalúa las cosas, la complejidad, los problemas, las dificultades, pero tengamos optimismo a la voluntad, porque no hay transformación ninguna, ni ningún proceso que no se transforme con la voluntad y la organización. No existe. Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá es un ejercicio de reconstitución, no solo la idea de monitoras y monitores, es también de reconstitución de sentidos colectivos, de sentidos de pueblo, de sentidos ciudadanos. Es una manera de militar. Para los que son militantes, no solo en un sentido partido, de organizaciones sociales, de una idea de transformación, de una idea de justicia, es un sentido de militancia. Y es un sentido de militancia también ciudadana. Yo creo que esto es lo fundamental, porque eso explica que hay un proceso. Ahora ya nos estamos planteando qué hacemos juntos, ¿no? Porque cada uno de nosotras y nosotras seguramente viene del proceso de hacer cosas juntos con otros, o que estuvo en algún día. Porque pasa mucho. Yo creo que, mire, si nosotros tenemos aquí nueve semanas, que son diez en el Chicto Revolta, porque son nueve clases y la primera fue un foro de debate con tres de los profesores que después han hecho ya clases, llevamos diez semanas ininterrumpidamente con una cantidad promedio de 150 personas permanentes. Y cuando hablo de promedio es porque fructúa hacia arriba, ¿no? Y eso no pasa, no pasa antes. Yo no sé si ustedes tienen la misma percepción. No lo digo solo sobre este tipo de actividad. Hay hoy día la percepción, la necesidad de espacios democráticos, de espacios de participación, que van más allá de la mera pertenencia formal a quien está en un partido, organización, sindicato, movimientos sociales, etcétera, que es fundamental y que creo que está recorriendo Chile. Y nuestra tarea es que germine, que se masifique, que se recontra-masifique y que se articule de la manera más plural. Acá vemos gente que tenemos visiones quizás muy comunes, pero también divergentes. Y eso es parte también de este proceso. Y es fundamental que lo tengamos en consideración. Porque esa es la manera en que no seamos pasivos. Tenemos una crisis de representación, pero democrática, frente a un tipo de democracia que ha sido solamente representativa, que está en profundidad. Y eso significa no un problema del acto de elegir, que además teníamos un sistema que hacía que todo fuera relativamente bipartidista, biluminal, en todo sentido. Y hoy día todo eso está en crisis. ¿Ustedes lo hubieran imaginado un año atrás? No, pues. Por eso yo tengo mucho optimismo en cómo veo la situación, porque uno la percibe. Obviamente que eso no significa que no tengamos claro qué tenemos al frente, qué poderes fácticos tenemos al frente, qué problemas nos vamos a encontrar, qué falta de sensibilidad tiene la sociedad, porque evidentemente cuando uno solamente le da... Hoy día estamos viviendo al circo, algunos pueden ser más activos, yo no tengo ningún problema con eso, pero hay bastante más circo que paga. En un sector, por cierto. Hay ocho que tienen panadería completa, tienen todo tipo de cosas. Entonces, quería hacer esa primera reflexión para hacer la introducción de esta clase. Pero, y básicamente esta clase que se plantea, ¿cuál es la vinculación finalmente? Entre todo lo que hemos estado viendo sobre la Asamblea Constituyente, una nueva Constitución vista desde distintos ángulos, tiene la misma confluencia respecto de una nueva Constitución y de un método que no es un método, sino que es un ejercicio de recuperación de soberanía popular democrática. Por lo tanto, es también un método que se ha ido constituyendo en un objetivo en sí mismo, desde el punto de vista de la recuperación de una democracia participativa, a lo menos como un primer paso. Y yo creo que esta clase también quiere responder, y digo que está vinculado, está vinculado al tema de la historia constitucional que hizo Sergio Greger al comienzo de la primera clase, de la privatización de los derechos, de los recursos pesqueros y la privatización del mar, de la privatización, finalmente, de la compulcación de la soberanía de Chile respecto de la minería extractiva, a propósito del tema de la desnacionalización del cobre, por citar algunos ejemplos, de las AFP que tocó Patricio Guzmán y los sistemas de pensiones, de los temas de los pueblos originarios que tocamos en la clase anterior, y la emigración, y los fenómenos de la inmigración y la emigración, y de la integración de otros ciudadanos, hermanos, en este país y en nuestra, hacia América Latina. Y quizás, probablemente, quiero, hoy día, en el Mercurio, y esto está muy vinculado con esta clase, pero lo que estaba señalando Sergio y este ejercicio que hicimos al comienzo, hoy día, el Mercurio editorializa en su cuerpo A vacíos en la Asamblea Constituyente. Y quiero leer, tengo problemas porque tengo que leer así muy de cerca, si no sacas de los de este, pero voy a hacer una combinación, ¿no? Pero quiero leer un párrafo, ¿no? Porque creo que es un sugerente del desafío que tenemos para no hacer el diagnóstico que ya lo hemos requetecón, trahecho, ¿no? Que es la del pensamiento único, lo que quiere la prensa escrita, los poderes fácticos, la televisión que nos compartían todos los días con una sola visión de Chile. Hemos hablado todo este tiempo de temas que están cruzando este debate subyacente, por debajo, el tema del derecho a la propiedad, después agregué al señor Miller de manera permanente la SOFOFA, ¿no? En que su preocupación de fondo es esa, es que se ponga en discusión las diversas formas de derechos de la propiedad respecto a los derechos sociales de los ciudadanos de Chile. Este es el centro de la batalla de una nueva Constitución, es una nueva relación entre el Estado, la economía y en sus diversas formas y expresión de la economía, el trabajo, el capital, ¿no? Y cómo se disloca y se distribuye a lo largo y ancho del país en una sociedad. Evidentemente, esto no está en el centro del conflicto constitucional. Es una crisis de modelo, es una puesta en discusión de un modelo de sociedad, de un modelo de desarrollo, de una forma en que se organiza el Estado, en que se articula la forma en que se representan las distintas expresiones de la ciudadanía, la manera en que se fiscaliza y la manera en que se norma y finalmente cómo se estructura el poder y se reproduce. La pregunta que se hace en Mercurio hoy día, es decir, voy a citar solamente un párrafo previo, dice, pero es aquí donde los promotores de la asamblea porque habla de los vacíos previamente, de la asamblea constituyente y después lo podrán leer entero, pero es aquí donde los promotores de la asamblea tienen su deuda más vistosa. Dos puntos. Luego de casi dos años de impulsar un concepto meramente procedimental, o sea, toda esta discusión que hablábamos, la discusión de que esto es un método nomás, que lo importante es la constitución, como que el método si fuera democrático, participativo, de soberanía popular sea lo mismo de que unos señores o un grupito desprestigiado sean los que disputan los grandes temas que nos van a organizar como sociedad, ¿no? Entonces dice la asamblea, meramente procedimental, la asamblea han descuidado de mostrar en el plano jurídico, político y ya no en la consigna el por qué estos valores constitucionales estarían agotados y deben reemplazarse e incluso explicar el por qué la nueva sociedad que se desea no puede construirse desde una constitución reformada, es decir, la actual, ¿no? o desde una nueva carta discutida y aprobada bajo nuestras instituciones permanentes. Por lo tanto, yo creo que esto resume o agrega nuevamente a lo que estábamos conversando un momento atrás, pero este es el gran desafío, ciertamente. O sea, es el, no es solo el método y por lo tanto ya no es método, ¿no? Tiene que ver con nuestra forma recuperar nuestra ciudadanía y soberanía de nuestro pueblo y al mismo tiempo de configurar y de ir construyendo los contenidos de una constitución democrática que establezca una nueva relación entre el capital, el Estado, el trabajo, las riquezas de este país, ¿no? y las maneras que se reintribuyen. Y en ese contexto, esta clase, ¿se escucha, ¿no? Sí, ¿no? Ok. En ese contexto, vamos a trabajar lo siguiente en la primera parte y la segunda, la primera parte es sobre las relaciones entre la nueva constitución que queremos... Bueno, entonces, entre la nueva constitución nacida, por cierto, de una asamblea constituyente que buscamos construir edificar los tratados internacionales a los cuales Chile es signatario actuales, ¿no? Los temas vinculados, por lo tanto, a la soberanía, al comercio y a la relación del intercambio comercial, los tratados de libre comercio, del cual Chile es uno de los países que más tratados de libre comercio entre los países llamados del desarrollo en el sur han suscrito, probablemente el que tiene más y complementario. Voy a explicar la diferencia entre el tratado de libre comercio, el tratado de libre comercio, muy brevemente, ciertamente, y la integración latinoamericana. En los materiales que enviamos, yo sé que no es fácil, primero, porque los enviamos con muy poca tiempo, por razones distintas, pero bueno, lo enviamos a partir del miércoles, ¿todos más o menos recibieron los materiales? ¿Todos tuvieron la posibilidad de echarle al menos una mirada o una lectura o al menos una percepción? ¿Podríamos decir? Bueno, lo importante es que voy a explicar muy brevemente los contenidos sintéticamente de esos materiales que el mejor y espero pueda trabajarlo, tener la oportunidad de leerlo. Ciertamente, es una síntesis de contenido bastante resumido, para tener una visión global, evidentemente cada uno de ellos, cada uno de estos temas tiene una posibilidad de profundizarse y de complejidad que son mayores que en este caso no los vamos a abordar en esa más profundidad. Y básicamente, ahí tenemos tres documentos que forman parte de los componentes de esta casa. La primera es la definición ¿no? de cuáles son los rangos dominantes de la actual política económica, de la economía política de Chile. Creo que este es un elemento central para entender no solo la política interna nuestra como la vivimos los chilenos y las chilenas, sino cuáles son los ejes principales de la política exterior de Chile. Hago una diferencia entre relaciones internacionales y una política internacional. internacionales las relaciones internacionales ciertamente son las relaciones que tienen los estados, los conglomerados organizados, sea el estado, sea el grupo humano, sea el regione, con todas las interacciones comercial, cultural, política, migratoria, institucional, de flujo, diversos, mercancías, etc. y las políticas internacionales son las que fijan, impulsan, generan, materializan, determinan los estados o aquellos grupos organizados. Y en este plano es ciertamente el primer elemento son los rasgos dominantes que tiene la actual política y la economía chilena en su dimensión exterior o de externalización o dentro de la globalización actual neoliberal dominante. En segundo lugar, vamos a ver los tratados en que Chile ha suscrito y particularmente los tratados de libre comercio que Chile ha suscrito y su relación ciertamente con la nueva constitución y con los temas de integración y principalmente con el tipo de modelo de desarrollo interno porque todas estas cosas no tienen una absoluta vinculación y de la misma manera en que se esconden y están subyacentes o no se ven las vinculaciones evidentemente están tienen una vinculación extremadamente cercana íntima y una determina a la otra y un tercer aspecto que vamos a tocar luego de la pausa que son las actuales constituciones y yo lo que hice fue enviarles los párrafos referidos a las relaciones internacionales que están contenidos en estas constituciones y les voy a proponer que hagamos un ejercicio en grupos de trabajo ¿no? porque la idea es que podamos reflexionar conjuntamente sobre cuáles serían los contenidos los principios fundamentales que desde nuestro punto de vista de cada uno de nosotros y nosotros frente a una nueva constitución debería regir una visión del Estado de Chile sobre las relaciones internacionales sobre la integración con América Latina sobre la cooperación y sobre los grandes temas que son parte hoy día de la disputa mundial de la misma manera que son a nivel local en el ámbito de la economía de la sociedad frente a una globalización con dominancia neoliberal con capitales financieros especulativos estamos viendo lo que pasa en distintas regiones del mundo y en países concretos como el caso por citar a uno más relativamente cercano de crisis como es el caso del pueblo griego y del gobierno griego frente al tema del rescate económico entre economía de los bancos y la bancarrota y su relación con la Unión Europea por lo tanto este tema de la relación internacional de los tratados internacionales de la ascripción también a los acuerdos más globales o multilaterales forman parte de esta relación quisiera partir por lo tanto diciendo que iguales los rasgos principales yo le integré ahí un texto que es un resumen de un texto que trabajé hace algún tiempo atrás sobre los rasgos principales de la economía chilena entre comillas globalizada o externalizada hoy día en primer lugar durante la dictadura y luego consolidado y profundizado por los más de 20 años de gobierno de la concertación de partidos por la democracia y también por cierto hasta el día de hoy pasando por el gobierno del señor Sebastián Piñera la economía chilena ¿no? tiene un rasgo uno de sus rasgos fundamentales es de una apertura radical ¿no? y de a los mercados internacionales y de desregulación que evidentemente es uno de sus rasgos centrales con una estructura económica acá se ha tocado en otras oportunidades y en otras clases que está basada y sigue estando basada en una exportación de recursos naturales ¿no? y explotación de recursos naturales como nuestro cobre y el caso incluso de nuevos sectores que tienen algún nivel de mayor dinamismo que podríamos citar no solo la minería sino que la fruta y la agroindustria ¿no? sin mayores valores agregados ¿no? ya vamos a ver el porciento una baja de los aranceles chiles es parte hoy día de un conjunto importante de acuerdos cuyo eje central ¿no? es acuerdos de intercambio comercial en función de bajar los aranceles tanto de ingreso como de exportación de los productos de distintos productos de los productos chilenos uno de los elementos centrales que significó la denuncia por parte del Estado chileno cuando digo denuncia frente a un tratado internacional es que hay un mecanismo de denuncia propiamente para retirarse de un tratado internacional durante la dictadura militar chilena por ejemplo por ejemplo frente al pacto de la Junta del Acuerdo Cartagena conocido hoy día como Comunidad Andina de Naciones ¿no? fue este tema central es decir que frente al pacto del Acuerdo Cartagena a la Comunidad Andina en materia de tratados complementarios comerciales Chile tomó la decisión durante la dictadura de retirarse del pacto andino porque uno de sus elementos centrales era ir hacia aranceles cero o a rebajar de manera significativa los aranceles de sus productos de manera de liberalizar parte importante de su comercio tanto de importación como de exportación tenemos también otro eje de esta economía es que elimina protecciones o sea de regula es extremadamente liberalizado ¿no? está basado en baja de aranceles y elimina protecciones y por lo tanto estamos hablando aquí de reglamentaciones y leyes que protegían esto ha sido progresivo en el tiempo determinados sectores productivos o establecían excepciones por periodo determinado frente a la producción o a determinadas producciones para proteger mercados productores y mercados internos y esto es otro rasgo que ha ido terminando ¿no? que es la eliminación progresiva de todo tipo de medidas o protecciones en nuestra economía en función de una liberalización creciente pongo un caso nomás ¿ustedes acuerdan el debate que hubo hace algunos años atrás estoy acordándome que el año si no me equivoco el 93 o el 94 ¿no? con la producción piquera chilena la producción piquera chilena está basada solo para dar el ejemplo ¿no? está basada básicamente con una ley de denominación de origen piquero ¿no? en dos regiones solamente se puede producir pico estamos hablando de la tercera región y la cuarta región ¿no? de Coquimbo y el grueso de la producción piquera chilena que ha capitalizado dos grandes empresas que son bastante conocidas porque tienen a más picos derivados después acá que se hace la competencia entre ellos estamos hablando de Capel y de Control ¿no? está basada en lo esencial en estructuras cooperativas es decir en copilantes que no tienen más allá de uno a uno como a cinco y medio hectáreas ¿no? y que le vendían y le venden a Capel o a Control esta producción de uva piquera y esta y esta denominación que es una denominación de origen piquero que obliga solo a producir pico en esas regiones que hay una forma de fiscalización de una ley que no se haga en otros lugares etcétera etcétera estaba basada en una ley ¿no? y en una serie de imposiciones que permitían protección subvenciones para fortalecer esta producción en estas dos regiones porque esta producción está vinculada a una serie de otros procesos de servicio y de actividades terceras terciarias comerciales pequeñas que era importante proteger y que tiene que ver con el tipo de desarrollo de esas dos regiones bueno esa vinculación sufrió una presión brutal en el año 94 y 95 ¿no? con los distribuidores huiqueros ¿no? cuando por una presión de liberalización por eso quiero contar esta experiencia porque es un ejemplo concreto es decir el vino chileno mire la vinculación el vino chileno ¿no? que es que ha quintuplicado en los últimos 20 a 30 años por decir una cifra ¿no? su producción en el segmento de vino fino es decir en el segmento de exportación de vino relativamente caro para el mercado nacional digo ¿no? su ingreso a los mercados europeos se daba en aquel entonces sigue siendo en lo esencial no manejo la cifra actual como se está repartiendo hoy día estoy hablando del año 94 95 ¿no? ingresaba esencialmente a través de Europa a través de Inglaterra ¿no? y ojo nosotros somos un país productor piquero pero que se consume el 90% de la producción piquera nacional se consume en Chile pues somos a propósito de este disputa que tenemos con los peruanos ustedes saben que los peruanos la mayor importación destino de importación del pico peruano es hacia Chile Chile es el mayor comprador del pico peruano ¿no? que es otra discusión que después haremos porque muchas veces estos debates hacen pelear a los pueblos y tienen mucho más de elementos de productivos económicos etcétera que también tienen que ver con esto lo que quiero decir con esto y volviendo al tema ¿no? la presión que tuvieron los distribuidores pesqueros fue sobre el parlamento de Gran Bretaña ¿no? y las instituciones y los acuerdos que teníamos con ese país en ese momento de subir el impuesto al y ponerle cuotas de ingresos es decir limitar la cantidad en miles de litros ¿no? de la exportación del vino chileno a esos países si es que se guía una ley la estoy resumiendo porque tiene muchas características proteccionistas para el pico chileno en el mercado externo ¿qué significó eso? esto se nos cuento porque la experiencia me tuvo que trabajar ese debate asesorar a la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Vino ¿no? y a fines de repente nos pagamos con un poco de vino cosa que era muy buena pero no tenían más pero de gran calidad pero y que además ahí estaban también los sindicatos del pico pero estaban en contradicción con los productores o sea con los buenos ellos no estaban de acuerdo entonces es decir se le ponía como condición y si no como amenaza de que se le iba a poner cuotas de ingresos al mercado al vino que es el vino de exportación que generaba mayores niveles de ingresos ¿no? y de divisas a esos sectores productivos industriales si es que se mantenía en una ley que protegía la producción piquera no sé y esto fue un debate en el congreso que poca gente se dio cuenta porque cuando uno está en proceso o en sociedad en que tiene niveles de politización o muy segmentada que es el otro elemento de este tipo de rasgos económicos es decir que están atomizados segmentados y solamente supuestamente especializados no hay misiones de conjunto no hay fuerzas políticas que tengan representaciones de intereses de clases populares o de visiones en contradicción con otras que tengan o que disputen hegemonía nacional sobre estos temas cuando eso ocurre los debates son sectoriales son tecnocráticos son limitados entonces lo que ahí ocurrió fue una presión muy fuerte de los 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 distribuidores una presión y lobby sobre el parlamento chileno ¿no? Me acuerdo que la federación las posibilidades nuestras de gestión de debate ante los parlamentarios eran ante un pequeño puñado y el resto ahora estamos viendo cómo el billete corrió en el tema de la pesca en corpesca etcétera etcétera no tengo ninguna duda que ahí corrió muchísimo dinero y en aquel entonces no había una sociedad como la actual en la cual hay más sensibilidad en la cual por más que quieran esconder hay redes hay cosas que ya no se pueden esconder por más que quieran esconder ¿no? que los los boquerones están abiertos en aquel entonces eso no ocurría síntesis no me quiero desviar porque quiero seguir en eso lo que ahí ocurrió es que finalmente hubo que cambiar la ley y la reglamentación buscar un acuerdo que fue un acuerdo intermedio que el síntesis fue grabar es decir poner un impuesto de acuerdo a el grado alcohólico de estos 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 licores ¿qué significaba esto? esto significaba para los whiskeros y ocurre cosa que uno lo vea hoy día en un supermercado los precios concretos ¿no? que una botella de whisky una botella de whisky no de los más conocidos o probablemente los más caros cuesta hoy día prácticamente si no lo mismo que un pisco de 45 grados de guarda ¿no? un buen pisco entonces como además todos sabemos que son parte de las lógicas de mercado y de las lógicas de liberalización y de las culturas que están mercantilizadas lo que pasa que mucha gente considera que es de estatus ¿no? un whisky respecto de un pisco pero ¿qué significó todo esto? que finalmente es un ejemplo muy concreto de cómo se producen estas cosas significó que una parte de los sectores vinculados a la producción piquera de la tercera y de la cuarta región estoy hablando de sectores que le ven de servicios insumos pequeños tuvieron que reciclarse tuvieron que repartearse económicamente que esos sectores fueron afectados directamente y eso significó que esas industrias dejan de comprar determinados insumos determinados servicios hay gente que queda en la calle hay gente que queda cesante y ahí viene toda esta discusión si los estados tienen o no mecanismos y esto también ocurre en determinados tipos de acuerdos tratados si tienen mecanismos de protección de reconversión etcétera etcétera esto también quiero ejemplificarlo en lo que es una producción concreta nacional con lo que es un tratado internacional en materia de intercambio económico y obviamente estos tratados esta economía perdón nuestra está basada en esta desregulación en esta apertura indiscriminada de mercado en esta eliminación progresiva de las protecciones a distintas industrias o productivas o a sectores productivos está basada en un estado subsidiario mínimo es decir un estado que dice mire nosotros no podemos hacerle la competencia allí donde el mercado donde el productor privado donde la empresa privada puede ofrecer productos bienes y servicios ¿no? y ata de mano al estado en este sentido está basado también en una concentración patrimonial evidentemente porque esto genera que hay una modernización de la economía fantástica pero para uno poco para sectores minoritarios desde el punto de vista de la promoción de la población esto tiene que ver con todos los datos que estamos todos los días recibiendo algunos que se reciben de manera casi anecdótica o se les pone un foco que es como un flash que después termina que son todos los datos de la desigualdad de la destrucción del ingreso pero que además están vinculados a la acumulación de patrimonio porque este es otro de los elementos centrales es la acumulación de patrimonio ¿no? es decir la acumulación de masas de dinero de recursos financieros de recursos de infraestructura que unos pocos van acumulando en la economía en la sociedad y en las y las instituciones empiezan a estar al servicio de esas acumulaciones es decir de transferencias entre el recurso público o los dineros públicos del Estado hacia el privado esto lo vemos todos los días en la integración por ejemplo que tienen la ISAPRE con la clínica con los servicios de prestación de la salud lo vemos en distintos ámbitos me imagino que no es necesario entregar tanto ejemplo porque son cotidianos a todas y a todos nosotros y por lo tanto estamos hablando de que los grandes beneficiarios por lo mismo son los grandes grupos económicos en el caso chileno es evidente con los grupos económicos que conocemos y que yo digo conocemos pero creo que es muy importante darlos más a conocer en el Instituto Rigor cuando estuvo acá el profesor Cárdenas y señaló este curso yo no estuve acá pero tuve la oportunidad de verlo por video justamente y quedé muy impactado porque hay cosas que uno cree que sabe que está consciente pero que cuando a uno se le vuelven a revelar con más detalle con más configuración de verdad uno dice que estamos viviendo en un país de una brutalidad de una desigualdad de una desidia muy dura ¿no? cuando uno ve como a nuestras narices el robo la apropiación la expoliación y donde supuestas personajes más democráticos o progresistas o que engañan en ese sentido participaron en todo el tipo de expoliación y la acumulación de este tipo de grupos económicos y entonces se benefician estos grupos económicos por eso hablaba estas siete grupos o familias porque son conglomerados pero también las empresas transnacionales ejemplo me imagino que cuéntamos dar varios nosotros tenemos uno que está de moda en el CID en DESA los derechos de agua los temas de la energía hoy día en el CID está de moda porque el señor Rosenbluth que fue ministro de la conceptación de un mundo supuestamente progresista quedó claro por las propias declaraciones del señor Martelli el nivel de acondicionamiento de la política y de esa campaña estamos hablando del grupo Adelini ¿no? además de CQM el señor José Leroux el ex-gerno dictador por fin y esto cruza todos estos sectores y esta concentración ¿no? pesca agricultura banca y servicios financieros ¿no? las forestales a propósito de otro tema que tocamos el fin de semana pasado en el ámbito de las comunidades macuches que es la relación entre la tierra agua y la acumulación de las empresas forestales nacionales y transnacionales respecto de la acumulación de las tierras del pueblo macuche y de otras por cierto no solo del pueblo macuche energía esto es muy evidente el segmento energía lava otro discusión propia digamos para una nueva constitución ciertamente y la minería una minería esclativa ¿no? estamos viendo varios proyectos agresivos desde el punto de vista medioambiental pero agresivos con la constitución misma de las comunidades campesinas particularmente en el norte ¿no? como San Carlos en fin hay una serie de proyectos que uno pudiera mencionar y sería inagotable la cantidad de conflictos y eso sin mencionar otro tema que también está vinculado que es que esta desregulación que tiene es referenda institucionalmente pero que se ha articulado en una institucionalidad internacional de tratados de acuerdo ¿no? también ha hecho progresivamente en su contrato nacional e internacional ¿no? la desnacionalización del cobre chileno en favor progresivo de la minería transnacional extractiva que hoy día está prácticamente a la par ¿no? con la producción nacional de la cumplifera estatal Codero pero también podemos agregarle otra quería por último mencionar ahora entrar a los TLC probablemente tales que es la Piensa Nacional de Petróleo de Chile en Napa usted sabe que en Napa en este país en Chile que es nuestra empresa nacional de petróleo no puede integrarse verticalmente cuando digo así como la empresa privada puede integrarse verticalmente las insafres con su respectiva ¿no? clínica con determinados planes y programas con insumos etcétera la empresa nacional de petróleo no tiene en Chile bombas bombas de gasolinera no tiene no puede ¿no? y no tiene y tiene limitaciones para hacer exploraciones geológicas de recursos energéticos petroleros más allá de toda la discusión que hay de que tenemos muy poco petróleo bajo la tierra chilena pero hay en el norte hay en el norte estoy hablando de la segunda región entonces estamos hablando acá de un estado que se va atando mínimo que se va atando de pie y de mano y eso significa que tiene una prefrontación en la constitución en las normas operativas de una constitución y se va reproduciendo de manera constante en la medida que existen estos tratados de libre comercio que no tienen prácticamente nada comerciales y muy poco de libres y voy a explicar por qué dicho de otra manera con una economía abierta liberalizada en donde lo principal es privilegiar el derecho a propiedad y reproducción del capital por sobre las personas las comunidades los derechos prácticos operativos y cómo se ejercen el modelo de política exterior chilena ha reproducido en estos 20 años por dictadura y profundizado un modelo de desnacionalización de la soberanía de externalización de la economía chilena ¿no? pero con una profundidad en que cada cosa que hemos ido suscribiendo como país el Estado de Chile determina el modelo de desarrollo interno futuro de Chile el actual por cierto el modelo de desarrollo futuro esa es la vinculación es profunda ustedes recuerden lo que pasó con lo voy a acceder más adelante pero quiero ponerlo acá situarlo acá con el ALCA el acuerdo de libre comercio de las Américas ¿no? en general tenemos una percepción en los movimientos sociales estudiantiles etcétera con algún nivel de información información ¿no? de lo que pasó en el ALCA en el 2005 en en la cumbre de las Américas que es la cumbre que reunía hasta la última que fue en Panamá reunía a los Estados Unidos de América y Canadá con todos los países con la exclusión de Cuba ¿no? desde que se inició en 1994 la primera cumbre de las Américas y que ahora incluyó a Cuba luego un proceso que demuestra también cómo está cambiando la región ¿no? y la lucha de los pueblos y los procesos como se están explicitando también en este ámbito de disputa internacional y económica y societal pero si ustedes se recuerdan lo que pasó con el ALCA que en Punta del Este finalmente se le puso fin o se le bloqueó a un proceso que venía llevaba 10 años y ya tenía oficinas en México ¿no? Chile había ingresado de los primeros los gobiernos de Chile democráticos de la concentración ciertamente ¿no? y ahí que hubo a más una cumbre de los pueblos se recordará y ahí se le puso fin al ALCA porque hubo un desacuerdo en la resolución final respecto de estos temas que estoy señalando centrales es decir de acuerdos de liberalización versus acuerdos que establecieran las asimetrías las determinadas protecciones las formas de asociatividad de ganas productivas etcétera etcétera versus lo que decían vamos con la liberalización completa del comercio que es hegemónico por cierto del empeño del imperialismo y del imperialismo que administra grandes corporaciones transnacionalizadas de eso estamos hablando entonces ustedes recuerden lo que había ocurrido entonces hubo dos redacciones de texto en la cumbre de las jefas y los jefes de estado en aquel entonces había muy pocas mujeres presidentas ciertamente estaba presidida por Néstor Kirchner ¿no? y los tres grandes protagonistas de países por el peso que tienen pero también el peso político fueron desde la visión crítica respecto de determinar el ALCA como área libre comillas comercio de las américas ¿no? fue el Brasil con Lula a la cabeza la República Bolivariana de Venezuela con el comandante Hugo Chávez y también ciertamente el dueño Casas de Kirchner y otros otro país también Tabaré Vázquez también Tabaré Vázquez más allá de mi sorpresa de hoy día los cambios que ha tenido el propio discurso y la política exterior del nuevo gobierno de Tabaré Vázquez que en aquel entonces él fue uno de los protagonistas también críticos frente al ALCA y la reunión del presidente y los grandes defensores de continuar con el acuerdo libre comercio de las américas fue el presidente Fox ciertamente que era un hombre de los mandados de los gringos ¿no? y el presidente Ricardo Largo Alcor entonces evidentemente los muchos de esos los mismos ahora el presidente Ricardo Largo plantea el cambio de la constitución incluso lo he escuchado por ahí el matiz de la de la asamblea constituyente de la constitución que lleva su firma la actual constitución Pinochetista que lleva la firma de él y de todos los ministros de Estado del gabinete del presidente Ricardo Largo por la forma en que se establece la formalización de una ley ¿no? y de un cambio constitucional de Isaac Llerchocho del actual ministro de educación este otro entonces básicamente los tratados de libre comercio ¿no? yo en el texto que les integré voy a basarlo muy brevemente establecimos ahí distintos tipos de acuerdos de tratados internacionales que han sido suscritos por el Estado de Chile ¿quién lo suscribe en representación del Estado o los gobiernos? en este caso ciertamente que esto es una discusión también de cómo se legisla se supervisa y participan los pueblos respecto a su gobierno pero es que muchos temas ya no tenemos claro cuáles son los sesgos que tiene la democracia representativa chilena el tipo de congreso binominal etcétera etcétera que no creo que es redundar decir exactamente que tenemos que tenemos una democracia de baja intensidad por no decir una democracia poligárquica extremadamente concentradora en todo sentido y que desmobiliza y que está basada en la no participación real efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones de los grandes temas como estos que son los temas económicos que son los temas institucionales regionales etcétera etcétera bueno vuelvo hay acuerdos que aquí los consignamos me voy a remitir al texto después los invito a leerlo yo puse una síntesis con fuentes que son públicas incluso por cierto no es mi yo no comparto la introducción de tratados y acuerdos comerciales de Chile y el texto que les envié esto es la fuente en la dirección comercial de Chile del Estado de Chile o sea yo me remití a ponerle fuentes de la forma interpretativa que es la que vale finalmente porque esa es la realidad que tienen las actuales autoridades de cómo establecen y leen lo que son los acuerdos complementarios los tratados a los cuales Chile está obligado y que después tienen correlato de ley en el Parlamento chileno entonces tenemos los acuerdos de complementación económica que básicamente ahí me quiero detener un minuto que son desde mi punto de vista acuerdos que tienen una lógica que es más integral y que ha sido parte de las políticas de integración con muchas contradicciones con altos y bajos con cambios de correlaciones ¿no? desde la lógica del desarrollismo conocido e impulsado en la década de los 60 los 70 en América Latina y el Caribe por el pensamiento del cepaliano por distintos intelectuales economistas y que dio origen a la ALADI que es la aquí mismo que es la asociación latinoamericana de integración la ALADI es uno de sus organismos producto de ese proceso de complementariedad de búsqueda de complementariedad económica y productiva en los procesos de integración tiene su sede en la ciudad de Montevideo hoy día el secretario ejecutivo el Chacho Álvarez que fue vicepresidente de la Argentina con el FREPASO ¿no? ustedes se acordarán como representante hoy día del gobierno argentino y de Mercosur y obviamente es el lugar donde se negocian nada más partidas las protecciones y el cumplimiento ahora esto tiene el peso que tiene también las contradicciones institucionales de este conjunto de convenios acuerdos tratados y el peso que le da en sus políticas económicas internacionales cada uno de los estados ustedes se recuerdan que ha habido un debate justamente pasado por el presidente Evo Morales a propósito ante la LADY por eso quiero ponerlo como ejemplo a propósito del tema de los derechos de paso ¿no? de la mercancía y del transporte boliviano en Puerto Chileno en el norte de Chile pues bien eso ustedes saben eso fue presentado ante la LADY el espacio de presentaciones negociación y establecimiento de esas agendas en esta lógica ¿no? de acuerdos de complementación económica tenemos acuerdos de alcance parcial que son acuerdos económicos limitados y que también tienen una cierta lógica de proteger o potenciar determinada área productiva entre dos países o más pero para finalmente bueno los acuerdos de asociación económica ¿no? que tienen efectivamente junto con el primero que señalaba una dimensión que es más amplia que por cierto los tratados llamados de libre comercio que tienen acuerdos de complementariedad económica pero también política ¿no? y establecen mecanismos y financiamiento en algunos de los casos de cooperación sea en lógica productiva sea entre estados sean los temas de ciencia y tecnología sean etcétera etcétera que tienen mucho más diversidad y están basados en un elemento central yo quiero para resumirlo que la decisión política que es la soberanía o la decisión política principal y no la subordinación al entre comillas mercado y su flexibilidad y su manera de que es la lógica de la desregulación neoliberal permanente ¿no? que en general los gobiernos y los organismos multilaterales como el Fundo Monetario Internacional la hegemonía la hegemonía que hay en la Organización Mundial del Comercio sobre esta materia de los países grandes desarrollados que nos piden ¿no? liberalizar nuestro comercio pero ellos subsidian parte de sus producciones de manera gigantesca y ellos no aceptan no subsidiarlo para proteger particularmente en la producción de alimentos trigo y otros etcétera ¿no? y finalmente caemos en los tratados de libre comercio me disculpé con el tratado de ley básicamente para no extenderme mucho pero que claramente buscan ampliar mercado y bienes de servicio ¿no? en la lógica hegemónica particularmente de las grandes corporaciones y de los grandes países desarrollados y en particular respecto de la economía norteamericana ¿no? de acuerdo a las reglas de la Organización Mundial de Comercio un libre comercio en este sentido se inscribe a un acuerdo como el ALCA que señalé hace un momento atrás o toda la iniciativa del ALCA fenecida menos mal en Punta del Este en el 2005 ¿no? y Chile tiene al 2012 en la información que les adjunté ¿no? tratados de libre comercio con más de 22 acuerdos tratados de libre comercio hay otros que se han ratificado posteriormente al 2012 que abarcan porque son bilaterales o multilaterales que abarcan a 59 países los más centrales ¿no? evidentemente o principales en términos del compromiso con nuestra economía y sectores productivos son el tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América quiero paréntesis ustedes saben cuántos parlamentarios a la época en la Cámara de Diputados votaron en contra del tratado de libre comercio entre el imperio de Estados Unidos y Chile ¿alguien se acuerda? uno un solo diputado Sergio Aguilón hay otros que son senadores como Alejandro Navarro votaron a favor él era diputado por decirles nada más todos los bancados socialistas a Sergio Aguilón que era socialista en aquel entonces fue amenazado por ser embursado del partido socialista por votar en contra el tratado de libre comercio con los Estados Unidos ¿alguno lo apoyan? en el partido socialista hubo un pequeño sector minoritario que ya no está en el partido socialista que se opuso en la dirección en la comisión política yo no recuerdo de otros partidos de la nueva mayoría fueron encabezados por un profesor que estuvo acá Carlos Goya ¿se acuerdan? era vicepresidente del partido socialista y se fue el partido socialista hace muchos años y él encabezó junto con otros compañeros y compañeras una posición distinta y un voto en minoría no hubo debate ni en la sociedad menos en el parlamento en el PPD no hubo ninguna disidencia y por supuesto ninguno de los partidos más de centro o derecha de la concertación y por cierto el gran entusiasmo de todos los parlamentarios de la derecha completo hubo organizaciones sociales que se opusieron ¿se recuerdan? muy marginales desde el punto de vista del peso de la influencia en aquel entonces ¿no? estamos hablando de que ya han pasado 10 años más de 10 años perdón del tratado de libre comercio pero junto con eso quería mencionar ¿no? el tratado de libre comercio con Estados Unidos ciertamente tenemos uno con la Unión Europea que tiene algunas diferencias en la forma en que se negocian los mecanismos también de compensatorio para ser equilibrados en esta reflexión pero ciertamente con los principales son con los Estados Unidos con Corea con el Centroamérica nosotros tenemos un tratado de libre comercio con la región centroamericana con cada uno de los países pero con el SISCA con el sistema de integración centroamericano pero que lo suscribe cada uno de los estados con México que tiene una economía absolutamente liberalizada producto que fue el primer país de mayor liberalización en todo sentido al suscribir el primer tratado más importante de libre comercio con el imperio ¿no? hay muchas empresas y corporaciones norteamericanas que se instalaron en el territorio mexicano pero lo cierto solamente porque da para largo eso es que el balance es que eso no ha generado productividad nacional ni siquiera lo que se podría esperar que es la típica distorsión en que las clases dominantes los grupos de poder etcétera que señalan mire aquí vamos a enfrentar más y vamos a tener miles de miles de miles ¿no? de empleo eso tampoco ha sido así porque lo que ha pasado con mucho de eso TLC en el caso del México acá tenemos que hacer un balance por sectores productivos global y por sectores productivos que sigue pendiente en términos más como pueblo acá por ejemplo pero no me quería quería quedarme en esa idea antes de ir a la otra que es el tema de México ¿no? porque lo que pasó es que más allá que se instalaron qué se yo la industria corporacional como de producción y fábrica de autos de bienes manufacturados con niveles de tecnología más de punta ¿no? estos tratados no obligan ni establecen ninguna norma para por ejemplo contratar personal hombres y mujeres con niveles de capacitación X nacional tú puedes traer lo que quieras de gente de cualquier parte del mundo o de tus propias casas matrices propiamente tal los insumos para los procesos de ensamblaje o procesos tecnológicos tampoco necesariamente son generados en el país de origen se liberalizó ¿no? para que se instalaran estas empresas y produjeran pero en general extraen lo insumo y todo el proceso productivo que está tecnologizado se hace en cadena de corporaciones internacionales entonces se fabrica una determinada pieza o componente en Taiwán el otro en Malasia el otro y se ensambla en México pero no es que va a haber un aumento de la industria o productivo de componentes de fábricas que fabriquen ese tipo de insumos o elementos nacionales que pueden decir mire además están generando fomento industrial productividad etcétera etcétera y también empleo empleabilidad con ciertas características y posibilidades entonces yo creo que esto es uno de los elementos centrales que es muy importante y quiero resumir que los tratados de libre comercio anulan o debilitan los procesos de integración latinoamericana por lo mismo vamos a ver después en el tema de los tratados de libre comercio que Chile ha suscrito como estos concretos después podremos contar nosotros como fundación con el compañero Pachisio Guzmán y otros compañeros hemos estado en diálogo con la dirección comercial de Chile la DICON sobre el TPP el tratado trans-pacífico ya lo vamos a contar porque eso es increíble con felices que es una complementariedad adicional que profundiza aún más los tratados de libre comercio particularmente el que hemos suscrito en los últimos luego de 10 años con los Estados Unidos entonces anulan o debilitan los procesos de integración generan una movilización excluyente ciertamente generan polos modernos de la economía o de la productividad pero que están trans-nacionalizados están basados en producir y exportar o ser plataformas de servicio barato sea tecnológico hacia el exterior eso explica también una cosa que es bien importante es cosa de las cifras de inversión de los grupos económicos chilenos en Perú o en Colombia o en Argentina el volumen ¿no? y donde están esas inversiones principales estamos hablando de finanzas en el sector financiero en productos financieros bancarios etc estamos hablando también en distribución o generación eléctrica ¿no? y crecientemente están viendo lo que es la producción ¿no? de fruta guino cosas productos que no son que son banderas pero que no tienen volúmenes para nuestra economía tan sustantivo y el sector servicio o sea hoy día tenemos países que tienen todo el sector de servicio de retail pero que es donde finalmente se están vendiendo productos financieros es decir la gente compra también lo pasa aquí en Chile por supuesto pero lo hemos exportado entre comillas con los grupos económicos chilenos que es el dinero plástico que son los supermercados que la gente compra en cuotas 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 que al final o en los retail de los grandes los sacas a la vela replay etc donde finalmente se paga dos o tres veces por el valor del dinero que se están prestando por la cuota la mercancía propiamente tal pero en fin y tenemos poco comercio y poco libre yo señalaba ocho rasgos que no son acuerdos de liberalización por lo mismo en el chistro de golpe porque tenemos asimetrías económicas entre los países que los suscriben que son muy sustantivos en muchos segmentos ramas de la producción y el comercio también incluyen un nuevo papel por lo mismo del estado de la economía o sea un estado mínimo un estado cada vez más facilitador y cuya lógica incluso estoy hablando de otra variante que generan estos tratados y que también han sido parte de estos procesos de ajuste de la economía pero a la relación de los organismos multilaterales económicos financieros con los estados que están en plata o salvarlos entre comillas a los privados o a los bancos los temas de la deuda los servicios de deuda que es la reforma pública o la reforma del aparato del estado el funcionamiento de los aparatos del estado y muchos de ellos terminan con lógica pública o sea que son servicios públicos pero con lógica privada facilitando la liberalización que circule rápido el capital que se hagan las cosas más rápidas y más facilitadoras para el gran capital por lo tanto estamos hablando acá de reforma del sector público que introduce la lógica privada como eje de funcionamiento del servicio público que tiene toda una dimensión que es necesario también ver ciertamente ahora en favor del derecho intelectual y de patentes de las grandes corporaciones este es uno de los elementos centrales en todos los ejes distintivos del tratado libre comercio que es el tema de la protección de los derechos y las patentes los derechos de propiedad intelectual de los productos particularmente los productos de la tecnología con valores agregados y quiero solo detenerme en un ejemplo los medicamentos la producción de la industria farmacéutica transnacional en relación a la producción de las industrias nacionales y hablo de las industrias nacionales por decir algo que con chiste con franqueza porque lo que en Chile ha ocurrido es que se eliminó desapareció prácticamente por cierto por de pronto se privatizó el laboratorio en Chile los laboratorios públicos para producir medicamentos e insumos bueno eso es otro tema largo y terrible si uno lo analiza en su mérito y su aspecto pero estamos hablando que además en otros países también aquí en menor medida estoy hablando regiones las boticas como fueron muriendo en favor de las cadenas farmacéuticas nacionales pero que cada vez están más transnacionalizadas cotizan en bolsa o sea además aquí también hay una evolución de la manera en que se expresa la acumulación de la propiedad ojo que muchas veces hace que en nuestros países vivimos conflictos de interés entre supuestos países a través de X productos o productividades o etcétera que en el fondo se levanten banderas para apoyar a grandes capitalistas cuya única bandera es Benjamin Franklin es decir la cara de los billetes norteamericanos del dólar entonces bueno pero en fin ese tema que es básicamente el conflicto entre el precio ¿no? la patente el resguardo de la patente de la evolución científico-tecnológica de eso versus la fabricación de medicamentos genéricos respecto a su costo para los tratamientos de los servicios económicos tenemos que ir acortando y luego la legislación sobre cambia la legislación sobre inversión extranjera bueno en síntesis estos son los temas principales de estos 13 ¿no? que convierten a estados en facilitadores del capital que no fomentan desarrollo y acceso a ciencia y tecnología real en el desarrollo del comercio que establecen y obligan a leyes que finalmente pueden ser imputadas por un estado o empresas entonces sabían que si uno suscribe si nosotros mañana quisiéramos cambiar en favor de una determinada visión productiva del estado económica y económica y transnical y entrar en contradicción con estos tratados un estado por ejemplo en el caso de los Estados Unidos o una corporación multinacional puede demandarnos internacionalmente es decir amargan nuestra soberanía y nuestra decisión soberana a un solo tipo de modelo económico neoliberal de desarrollo que es la actual en Chile y el que está externalizado que obligan a suscribir convenios por ejemplo obligatorios presos a estos tratados que pueden estar en contradicción o ajenos al país pero no los obligan a los grandes ustedes saben que para los Estados Unidos el tratado nuestro para nosotros el tratado país es un acuerdo y eso tiene una diferencia legislativa en la legislación norteamericana no nos obliga a modificar ninguna de sus leyes pero nosotros sí ¿no? o sea además es pasario la lógica en que hemos enfrentado estas cosas y les digo por ejemplo los norteamericanos no han suscrito ¿no? el mundo tenía aquí porque esto es un tema que da para algo también el tratado de diversidad biológica que es protección de especies naturales de nuestros propios recursos biológicos etc no lo han suscrito pero para nosotros nosotros tenemos que suscribir una serie de otros tratados o equipararnos como condicionantes suscribir el tratado libre de comercio con Estados Unidos Estados Unidos tampoco suscribió el tratado de pioto ¿no? entonces es unilateral la forma en que se construye la legislación respecto a la revolución comercial conmigo por eso para decirles que además evidentemente hay todo esto está en contradicción con la última parte de los textos que son nuestra pertenencia a UNESUR que es la Construcción MERCOSUR Comunidad Andina de Naciones en materia económica política cultural de integración y con las celas para que podamos ver el tema de cómo esto se refleja en las constituciones el tema de la integración y el tema de los tratados económicos en los principios comparados de la integración de la integración de la integración que tiene que dejar un poco bueno mira quiero hacer un par de síntesis de lo expuesto en la primera parte de la clase y luego voy a explicar un método para que tengamos un breve trabajo de comisiones y finalmente un debate de preguntas o intercambio entre nosotros para terminar dos cosas en consideración respecto de las políticas de externalización y de regulación que tienen que ver con la economía china en la actual y en su correlato en los acuerdos y tratados de libre comercio justo con todos los temas que hablábamos que son patentes derechos por lo tanto de propiedad condiciones de comercio acceso a bienes y servicios compras gubernamentales es decir poder venderle ¿no? a los estados que compran determinados insumos servicios etcétera ¿quién puede venderle cuando se hacen estos tratados? básicamente hay uno que lo recorre todo y que son las condiciones para la inversión extranjera este otro de los centros evidentemente nodales en Chile conocemos desde el decreto ley 600 de la dictadura y como esto fue generando un entramado de reproducción del tipo de modelo económico neoliberal que es la a condiciones extremadamente favorables para la inversión extranjera en desmedro no solamente de la lógica de capitales productivos nacionales ¿no? en muchos casos sino que también en conflicto muchas veces con por lo tanto determinadas áreas de nuestro propio desarrollo que fueron extinguiéndose desde el punto de vista de su industria incipientes o de menor desarrollo o de su servicio este tema es vital cuando hablábamos que el señor Mulebrock dice que tienen preocupación los empresarios de que se ponga en discusión el derecho a propiedad y que se complique el crecimiento del país el crecimiento tecnológico de modelo de acumulación ¿no? tiene que ver directamente con esto ¿no? las famosas condiciones de la inversión es lo que cruza todos estos debates es lo que cruza por ejemplo el debate y la clase que nos explicó acá Patricio Guzmán respecto de los administradores de fondo de mención y lo que hacen estas administradores con esos gigantescos recursos de los trabajadores de este país acá en el país y colocándolo afuera ¿no? es lo que hace esta interconexión con estos grupos económicos y lo que determina también finalmente la forma en que las políticas exteriores de un estado expresadas en un gobierno cuando nombra desde embajadores y embajadoras como interpreta su adquisición a determinados convenios acuerdos etcétera concibe la relación internacional dicho de otra manera cuando se ha construido una política y esto es mi visión respecto como balance estoy haciendo muy arbitrario porque tienen muchas aristas muchos componentes aristas también de moda ahora con el tema de la corrupción se encuentran la arista de aquí la arista de allá la soquimich la penta etcétera ¿no? pero cuando cuando uno cuando uno yo tengo la impresión y como afirmación que la política exterior chilena post dictadura que planteó como un eje que era la idea de reinsertar a Chile al Chile democrático ¿se acuerdan? ese era el discurso pero era la idea dominante que hubo detrás fue reinsertar o insertar y extender a Chile en la lógica neoliberal creciente desde la regulación mundial ese es el resultado finalmente de la política que impulsaron los distintos gobiernos de la concentración grosso modo en lo global y las pruebas pruebas al canto son estos tratados de libre comercio son estos instrumentos de liberalización en desmedro de nuestras políticas de integración latinoamericana y del Caribe en desmedro incluso de participación de Chile en tratados o en acuerdos que son foros internacionales o grupos de países en desarrollo como el grupo de países no alineados por ejemplo que nosotros fuimos parte formalmente lo somos pero los gobiernos sucesivos post dictadura sencillamente los no alineados eran vistos como hegemonizados por los países con lógica contra la regulación ¿no? contra la desregulación perdón países que estaban por la puja a distintos niveles ¿no? por una nueva arquitectura mundial es decir por la reforma profunda del sistema de Naciones Unidas ¿no? y de sus distintos componentes es decir por un conjunto por una gobernabilidad que no fuera neoliberal en un sentido más profundo más de una tendencia más global y que tiene expresión en muchos campos sea comerciales medioambientales productivos de ciencia y tecnología de educación de migraciones y de integración de infraestructura etcétera 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 ¿no? no voy a no voy a echar que ninguno de ellos pero en la globalidad claramente ¿no? y esto tiene particular reflejo en la política exterior chilena en los últimos años sobre países vecinos por ejemplo para no inmular muchos de ustedes habrán seguido escuchado en distintos momentos los conflictos que tenemos ¿no? bilaterales con nuestros vecinos tienen que ver con esta lógica no son problemas que tienen que ver con los viejos tratados con la forma que se entrevistaron perdón que se estructuraron sino que también con componentes de conflictos de nuestras oligarquías a la época o grupos dominantes ¿no? y las proyecciones que tienen respecto de el agua los derechos de agua la disputa del territorio del territorio como elemento de riqueza energética geológica acuífera etcétera etcétera y la expansión entre y la disputa entre los estados la lógica democrática versus la lógica corporativa transnacional y el capital sobre esos territorios esto tiene que ver con la minería esto tiene que ver con el uso y derechos de agua justamente la expansión de la minería esto tiene que ver con las napas de agua esto tiene que ver con los paños con los pulmones ¿no? que son los bosques todas las forestas las especies nativas etcétera etcétera todo esto es parte de la disputa con el capital y eso energía renovable exactamente y eso se empresa en lógica en legislaciones en institucionalidad y en estos tratados entonces cuando uno escucha por ejemplo en los últimos años hemos tenido conflictos de tensionalidad adicionales por ejemplo en el caso de nuestra relación con otros vecinos y hermanos del Perú ¿no? sobre el tema del diferendo marítimo el tratado y la interpretación post del tratado del 29 pero claramente hemos tenido conflictos que se han visto involucrados expresos se recuerdan ustedes el caso de Lann en Perú se recuerdan ustedes el caso justamente del señor Andrónico Luxi con Carossi perdón con Luquetti en los pantanos de Villa y que tenía que ver no solo con un tema de coima de haberse puesto ahí ¿no? para instalarse sino que con un tema de granapa de agua que tiene en la zona de pantanos de Villa donde estaba instalada la empresa del señor Luxi que finalmente fue a un litigio esto amarra y tiene que ver con los convenios internacionales del Cádiz ¿no? que es el centro para la resolución de los diferentes económicos entre el capital y los estados o entre distintos capitales de distintos estados ¿no? y que muchas veces la penalidad la pagan los estados ¿no? ¿qué que nos ocurre eso? cuando una política exterior está al servicio de cuidar el el bolsillo o la extensión del capital cuyo origen es de ese país digamos en este caso un país como Chile es un país que tiene como tiene una extensión relativamente agresiva en los últimos años de algunos grupos económicos en inversiones con los vecinos en energía en finanzas en bancos y instituciones financieras o en servicios en el caso del Perú en la década final del 90 hubo grandes movilizaciones populares en Lima en contra de las generadoras distribuidas eléctricas que estaban en manos de compañías chilenas ¿no? porque a la gente le cortaban la luz de frente ¿no? y además los ejecutivos eran chilenos y que tenían el criterio en los pies por decirlo de manera elegante ¿no? entonces cuando el capital y la lógica de una política exterior está al servicio de cuidarle el bolsillo que se expandan ¿no? evidentemente eso genera niveles de conflicto bilateral también ¿qué es que lo sí con eso? a mayor voracidad para que se expande un capital que invierte o que produce requiere y presiona por derregulación y para que ese capital se derregule presiona porque las leyes derregulen derregulen el mercado de trabajo derregulen el valor uso de los terrenos etcétera 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 y esta lógica es la que propicia desde nuestro punto de vista ¿no? una lógica de desintegración en ese sentido que es una antítesis respecto a la integración ¿no? desarrolla por los desiguales asimétricos ¿no? debilita las lógicas de integración sean de cadenas productivas o sean de integración de grupos humanos en servicio en pequeños servicios etcétera ¿no? y es fuente de conflictos vecinales también o sea en mi opinión la voracidad del capital una mala política con una lógica neoliberal es fuente potencial de conflictos entre los pueblos porque se usan los estados las banderas las legislaciones y muchas veces el chauvinismo por supuesto se fomenta un chauvinismo nacionalista estrecho ¿no? que percibe a los hermanos latinoamericanos o a los inmigrantes o a los otros como enemigos o como distintos que genera chauvinismo ideológicos que están construidos en los grandes medios también ¿no? ahí los temas del racismo los temas en fin acá también los conocemos acá hay germen clarito sobre eso y eso también tiene que ver con estos procesos desde nuestro punto de vista estos elementos son muy importantes que los los desestructuremos para nuevamente volver a reflexionar ¿no? en el caso del TPP solo quiero detenerme en un tema que es puntual pero que tiene que ver con esto y en más global el tratado trans-pacífico que en Chile se encuentran negociando con 12 países uno hegemónico central que son los Estados Unidos y el otro desde el punto de vista del peso productivo capital etcétera en Japón ¿no? es un tema que ustedes saben a más los procedimientos que son insólitos en este país el Congreso la Cámara de Diputados binominal y el Senado binominal por supuesto son solo buzones de recepción es decir como la Constitución establece que en este caso en el caso de la Presidenta es el Presidente de la República quien es responsable de las relaciones internacionales en un régimen absolutamente presidencialista como es el nuestro ¿no? lo que hace el Estado de Chile bueno en este caso la Presidenta delega en un organismo político el Ministerio de Naciones Exteriores y los estamentos especializados propiamente tal aprueba una negociación y el Congreso solo tiene la facultad de decir si aprueba o rechaza que es por ejemplo lo que ocurrió con todos los telesemios acuérdense ustedes que hablamos que había solo un parlamentario en fin o sea ahora se acaba de aprobar la primera fase de la reforma laboral profesional desde mi punto de vista con el acuerdo entusiasta de la nueva mayoría y de la derecha con dos o tres parlamentarios diputados que votaron en concha yo no perdón Gabriel Boric y no ya creo que se abstuvo pero en fin pero entonces la gente tampoco sigue estas cosas evidentemente quizás probablemente un poquito más la reforma laboral por la pertinencia del impacto que tiene pero menos esto entonces en el caso del TPP solo un par de consideraciones uno es un tratado absolutamente innecesario ¿no? desde mi punto de vista y porque evidentemente sigue profundizando esta lógica pero ya está establecida en todos los tratados de libre comercio que ya tenemos suscritos con los Estados Unidos con Malasia etcétera esto apunta a liberalizar aún más en favor de las grandes corporaciones pero en definitiva tienen un aspecto geopolítico en la práctica y final son estos tratados llamados comillas de libre comercio que son geopolíticos nosotros somos una economía periférica ¿no? que sigue exportando y viviendo de la aportación de 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 recursos naturales y de recursos no no manufacturados en la práctica ¿no? pero estamos en el campo de los Estados Unidos en el campo del de la de la de la relación de la correlación digamos económica pro geopolítica norteamericana es un país muy dócil en todo sentido cosa de ver la política exterior chilena la docilidad total de Chile para ser franco así quizás es arbitrario porque habría que hacer un desglose porque lo podemos ver hasta en las bases militares de cooperación que tenemos en el Concord de los Estados Unidos de América etcétera por muchos lados podríamos tocar este tema sin embargo este es un TPP que tiene una cláusula como ustedes saben increíble que es una cláusula de confidencialidad de lo que se negocia y una cláusula de confidencialidad desde el momento que se aprueba el inicio de la negociación son cinco años de secreto y confidencialidad sobre lo que se negocia primero ¿no? entre los equipos negociadores primero en el momento en segundo lugar tiene esto finalmente va ya lleva tres años en el caso del TPP ¿no? y finalmente va a ser aprobado una vez que esté constituido los acuerdos de los 31 capítulos que forman parte de esta negociación capítulos que van desde condiciones de la inversión extranjera patentes ciencia y tecnología telecomunicaciones en fin condiciones comerciales partidas etcétera etcétera ¿no? son de 31 capítulos nosotros hemos tenido la experiencia frente a la dirección comercial además hicimos una crítica primero de que esto se está haciendo de espalda de la gente de espalda de este país a los ciudadanos debo dejar si bien establecido que el director de la dirección comercial que se llama Andrés Rebolleo que es un militante del partido socialista y no lo digo ni peyorativa ni positivamente tampoco ¿no? pero debo decir que una vez que nosotros hicimos además una crítica pública había twitter había las redes sociales nos llamaron y nos invitaron a conversar y ahí nos integramos y constituimos teníamos un equipo reforzamos un equipo de la fundación para darle un seguimiento o sea debo bajar entonces hacer la contratación de que han tenido una disposición a dialogar que nosotros queremos valorar sin embargo lo que es claro es que la información es prácticamente nula cero o sea más allá de la burocracia o la tecnocracia que nos han invitado toda la información que nos han dado después se lo podrá contar también Patricio Comán es nada son cosas muy generales y cada vez que hacíamos una pregunta nos señalan no es que está sujeto a la confidencialidad no es que eso no se puede ver es más a la segunda o tercera sesión gentilmente una señorita ahí que está a cargo de lo que ellos llaman el cuarto del lado usted sabe el cuarto del lado en estas negociaciones del tratado de libre comercio es supuestamente el cuarto que está al lado la oficina que está al lado donde están grupos de opinión o de interés en donde el negociador o la negociadora en este caso del país va a tomarse un cafecito o va a un lado cuando van a estar las pausas o hay momentos de tensión a conversar ¿no? y a recoger opinión de estas personas que supuestamente comillas representan la sociedad civil ustedes saben si alguien convocó a la sociedad civil al cuarto del lado chile cero nadie ustedes saben cómo si alguien pudo informarse que eso existía nadie nadie en los últimos tres años nadie pero quienes son en general el cuarto del lado son representantes de empresas y de grandes empresas ¿no? y claro ellos nuestra impresión esto lo digo con el cuidado de que nos encantaría que nos desvirtieran en ese sentido es que las personas que asisten cuando se trata de información y nosotros como ellos también como fundación más específica en este caso yo no me acuerdo cuál era la última Patricio a la que fuimos la semana pasada había una serie de personas de distintos gremios o de empresas nos dio la impresión ¿no? nos dio la impresión que ellos estaban de fondos informados de detalles que por supuesto ninguno de nosotros sabía y por supuesto ellos los 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 funcionarios que gentilmente nos atendieron nos decían que nos podían entregarnos más que cosas muy generales bueno esa es la tónica y en general por ejemplo en el caso de los norteamericanos ellos tienen la estrategia de dejar siempre para el final en estas negociaciones los temas más delicados para su propia economía ¿no? ¿por qué? porque esa es la forma de la pieta final entonces en general dejan el tema agrícola sobre los cuales su producción y el para aportarla generan millones de millones de enormes subsidios sobre sus producciones agrícolas y que generan dumping y que generan una competencia agregal con la producción de los países en desarrollo del tercer mundo nosotros ¿no? y el tema de las patentes porque ellos son los más beneficiados con el resguardo de los derechos intelectuales y las patentes sobre una cantidad inmensa ¿no? inmensa de productos medicamentos ciencia y tecnología productos biológicos etcétera etcétera ¿no? por lo tanto esto siempre lo dejan para el final ¿por qué? porque el nivel de expresión de las elite en nuestros países no ¿de qué es tan positivo? que vamos a ampliar el mercado es el discurso vamos a ampliar el mercado no que además aquí vamos a generar miles de empleos no que aquí vamos a no sé qué no sé cuánto etcétera ciertamente en ciertos sectores sí se genera mucho dinero sí se genera mucha rentabilidad sí se genera una tasa gigantesca de ganancia evidentemente pero con esta asimetría y desigualdad estructural que genera este tipo de cosas entonces cuando hablamos de la constitución una constitución que además de establecer los principios tanto de contenido como operativo en que se va a pasar la constitución de un estado pueblo nación su relación con las distintas estructuras y poderes que la propia ciudadanía supuestamente se da o ha otorgado en el desarrollo a la evolución de la sociedad o en el desarrollo del conflicto social y de clases que forma parte de cómo se evolucionan ciertamente desde mi punto de vista las instituciones permanentes y la economía la cultura la política y todo ¿no? el tema de la relación con su soberanía tiene estas dos dimensiones la dimensión ¿no? de la soberanía económica propia de su recuerdo para que se repelude que se produzca y digo la soberanía económica y la soberanía alimentaria de la autosuficiencia alimentaria de los países desde el punto de vista de su productividad y el acceso de todas las personas a los bienes y a los alimentos ¿no? la soberanía y la autosustentabilidad de tus bienes y recursos naturales que son perecibles y no perecibles y la soberanía y la soberanía ciertamente de la cultura de las etnias y las naciones que forman parte de un territorio llamado república en este caso de Chile que vivimos que nosotros convivimos con distintos pueblos originarios y naciones y que forman apartadamente una de las tareas fundamentales de recoger en una nueva constitución y este tema no es menor entonces en el texto que yo les envié que son los textos comparados de cuatro constituciones ustedes pueden ver que el texto más exiguo el que tiene menos dimensión detalle especificidad que justamente la que permite siempre que florezca el mercado que todo esté regulado que nada esté clarificado y que por lo tanto este tipo de lógica está al servicio de que todas estas cosas se expandan con frenesí o con lógica de institucionalización vean ustedes como quieran es la constitución política de la República de Chile constitución política firmada por el presidente Ricardo Lagos es cuatro por lo tanto no es solo la de la dictadura es la de la dictadura ciertamente le quitaron los aspectos ¿no? las aristas como se dice hoy día más agresivas menos democráticas en un sentido liberal pero el núcleo de la reproducción del modelo de desarrollo económico del capital quedó no solo intacto sino que con sucesivamente de las leyes ¿no? algunos de los calificados se han ido profundizando y extendiendo ¿no? y ciertamente lo único que uno encuentra sobre el tema ¿no? es el tema de la soberanía que reside esencialmente en la nación su ejercicio dice que lo realiza el pueblo a través del plebiscito de elecciones periódicas ¿no? y también por las autoridades que esta constitución establece ningún sector del pueblo ni de dos alguno puede adquirirse en su ejercicio y dice que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación de un aspecto muy liberal ciertamente el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana tampoco define los derechos colectivos ¿no? de los ciudadanos de esta nación y finalmente establece en lo que es la capital el presidente de la república ¿no? de que él tiene o ella tiene la responsabilidad de conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras dice y organismos internacionales y llevar a cabo las negociaciones en este caso TPP, TLC acuerdos como presentarios concluir, firmar y ratificar los tratados que estime conveniente para los intereses del país los que deberán ser sometidos a la aprobación del congreso conforme a lo prescrito en el artículo 54 bueno las otras constituciones nacidas de procesos constituyentes expresados y materializados realmente como procesos constituyentes en la asamblea constituyente en el caso la primera la revolución bolivariana de Venezuela a partir del año 89 perdón 98 luego la ecuatoriana desde el 2006 y luego también el estado plurinacional de Bolivia la constitución del estado plurinacional de Bolivia establecen en el ámbito las relaciones internacionales constitucionalmente derechos a partir de la autodeterminación de los pueblos derechos vinculados a la identidad las naciones que los componen derechos vinculados además en el caso en el caso la más completa de mi punto de 20 revolucionada en el Ecuador sin lugar a dudas ¿no? las gotas también pero también un desarrollo francamente muy potente ¿no? establece también y eleva el arrago constitucional la integración latinoamericana y la solidaridad y la cooperación sur-sur algunas con mayores especificidades de acuerdo a cada país pero están establecidos preceptos constitucionales de integración pero también de cómo entiende la integración económica la integración cultural la integración y los procesos de integración más multilaterales están establecidos como preceptos constitucionales ¿qué quiero decir con esto? esto estaría en contradicción ciertamente uno en articulado de esta naturaleza en la constitución la nueva constitución de hacer una asamblea constituyente les aseguro que estaría previamente exalte ¿no? en contradicción con la arquitectura internacional votada por el capital y por su administración las administraciones políticas del Estado en los últimos treinta y tantos años sin lugar a dudas evidentemente una asamblea constituyente que fuese electa de manera democrática con asambleistas de todos hombres y mujeres de todo el país que inicia el trabajo hasta la redacción propiamente tal de una nueva constitución y después el pueblo lo refrenda a través de un mecanismo democrático evidentemente es el inicio de un proceso no es el fin el tener una constitución es el inicio de un proceso de transformación no es el final para nada todos los procesos democráticos es decir de reapropiación democrática de los pueblos en un sentido más profundo son procesos de avance de retroceso de contradicciones de lucha es la vida misma o sea eso es lo primero que es bueno tenerlo en consideración los procesos que hemos vivido políticos culturales sociales nosotros como sociedad chilena son procesos tenemos heridas todavía algunas que a tantos años no cierran pues tenemos amnesia grande sobre nuestras propias historias muchas veces nos quejamos nos criticamos de que falta esto falta este otro pero también tiene que ver con las amnesias que hemos construido involuntariamente o voluntariamente ocho grupos de nuestras propias familias entonces primera reflexión es un proceso segundo es ser la soberanía estoy de acuerdo con la compañera obviamente este es un país que tiene muy poco soberano en todo sentido estoy hablando desde la conceptualidad de lo que es la disputa con la soberanía es que todos estos conceptos están en disputa siempre están en disputa colectivamente en ámbitos políticos culturales sociales siempre es perfecto en ese sentido al conflicto otra cosa es que vayas avanzando que vayas integralizándolo que vayas generando participación reapropiación en el sentido cognitivo es decir de como yo entiendo comprendo me vinculo a otro y a otra eso es cognitivo eso también hay formas cognitivas individuales que son colectivas y son síntesis de esos procesos son parte de los procesos culturales ¿qué creo es generado como coco terrible el chavismo todos los días leemos en los medios de que hay desabastecimiento cosas terribles nada de las misiones sociales de que acaban de premiar por una política alimentaria la FAO a la República Boliviana Telesur nada eso existe para acá ¿no? pero ojo no creamos que Chile en todos lados ocurre pero en otros países hay también medios de comunicación más democráticos no creamos que solo acá a veces nos miramos los ricos no lo digo con nosotros pero nos pasa ¿no? es inimaginable hace unos años atrás que existiera Telesur por ahora por aquí nunca quisieron darle señal abierta acceso con la señal abierta yo estoy incluso vinculado a las tratativas a las épocas de Telesur con Televisión Nacional de Chile hay un par de cosas ahí que yo conozco nada jamás el cable claro jamás le quiso dar acceso a Telesur pero está en algunos cables de menor entre comillas hoy día hay otros medios yo solo conozco algunos aparte los propios ¿no? para hablar de los alternativos nuestros las dificultades que tienen ¿no? pero por ejemplo hoy día hay uno que es de una cadena rusa muy potente que va creciendo que es RT ¿no? como cadena informativa igual que los iraní y Pantebel ¿no? la pueden ver por los cables en España está en señal abierta en fin ¿qué quiero decir con esto? estas cosas van perforando como proceso lo que hoy día parece muy terrible imposible aquí se nos van a caer todo encima no es verdad no es verdad no es verdad los que durante años han negrimido la sombra de los militares hoy día no es posible un golpe de esa naturaleza en Chile no lo que no quiere decir que no hay que democratizar la relación y la carrera de la fuerza de la armada en Chile eso sí hay que hacerlo por supuesto es una tarea con déficit democrático profundo también y ojo también tiene que ver con la política internacional UNASUR tiene un consejo de defensa formado por las y los ministros de defensa y las fuerzas armadas de estos países también hay ¿qué quiero decir con esto? hay institucionalidad alternativa a la integración que antes no existía o sea aquí uno si uno va a entrar en contradicción con esta arquitectura hay otra arquitectura que puja y está también en el barrio entonces no es el vacío UNASUR no es el vacío es una acumulación MERCOSUR ¿no? que Chile es un estado asociado solamente porque tiene aranciones tan bajos que era imposible que entrara por su liberalización MERCOSUR es el mercado más importante de la región pues y hay países soberanos que también tienen contradicciones obvio porque la integración habla de contradicciones dentro de los actores de clases sociales dentro de los países no es limpia no es que haya una cosa buena completa y otra no pero es un campo de construcción de democratización del capital de las personas etcétera distinto hay otra integración en curso que Chile ha dado la espalda pero estos últimos años aquí voy a vincular ha tenido que entrar pues pero miren el señor Piñera ¿no? inauguró en este país la cumbre de CELAC después de que fue constituida gracias al empuje de ese bólido que fue para América Latina Hugo Chávez que fue mucho más allá de lo que hicieron todos los presidentes probablemente latinoamericanos no solo en esta década en la historia después de Simón Bolívar hacia acá ¿no? y después de que se constituye la CELAC allá Piñera la inaugura acá o sea ¿qué quiero decir con eso? a pesar de y Chile suscribe primero también una zona de su origen desde su origen que es la comunidad subamericana de naciones que se llamaba que son sus antecedentes previos en 2003-2004 hasta una sur o sea ¿qué quiero decir con eso? y cada una de ellas los invito a leer por ejemplo las cláusulas de UNASUR la CELAC tienen también esferas de cooperación y de intercambio y tienen institucionalidades económicas que son parte de esos procesos como MERCOSUR que son procesos no solo aduaneros de intercambio de bienes y servicios etcétera la propia comunidad latina pero ojo por ejemplo Venezuela se retiró de la comunidad latina denunció el tratado de la comunidad latina e ingresó como como miembro pleno a MERCOSUR y denunció el tratado porque entraba en contradicción desde el punto de vista de las comentaciones del gobierno bolivariano en la época ¿no? porque entraba en contradicción con un conjunto de articulados de la constitución de la comunidad latina en materia de preferencias arancelarias de intercambio comercial etcétera etcétera ¿por qué? porque Colombia y Perú establecieron un procedimiento de inicio de tratados de libre comercio por Estados Unidos muy parecido ¿no? usaron a Chile como el modelito porque a Chile se le usa como modelito pero no se le usa como modelito neoliberal no más ojo la socialdemocracia o ex izquierda ¿no? que muchos de ellos todavía dicen que son de izquierda pero son social liberales probablemente ¿no? que sería bueno que se sincerara la gente para saber quién es quién ¿no? usa los llamados gobiernos progresistas de Chile como modelo como modelo ahora la verdad que no lo usan ellos nomás los banqueros los financiistas los grandes grupos económicos siempre dicen pero usted está tan re bien pero por qué quieren cambiar porque este país está estupendo los que vienen acá me les ha pasado los que vienen acá así extranjero que no ven nada que no tienen conexión con nadie dicen pero usted ya llegan todo el tiempo llegan a un aeropuerto precioso limpio concesionado ciertamente se van por una autopista concesionada entonces ¿qué van a ver? llegan a un lugar absolutamente ciútico de como es señalado que se llama Sanjatan le dicen Sanjatan ahí y de ahí pueden subir hacia la mechera no ven nada pues no o sea tenemos su además de sintida cultural y territorialmente o sea pues la gente no va a ir a la pincoya a la pintana ¿no? y eso pasa también en las relaciones internacionales y en los países de aproximación y de acumulación económica entonces volviendo al caso de Venezuela Venezuela denuncia el tratado y se retiene a la comunidad porque entró contradicción que además porque había una política exterior común o sea estos procesos de integración se suponen son tratados que concuerdan que hay una cierta política exterior común es decir se cede algo de soberanía conjunta sobre ciertos temas pero en este caso estos países se fueron ¿no? cada uno negociando con el grande con el grandote que es más o menos lo que pasó en el Alca en el Alca el presidente Lago fue el portacandarte ¿no? del Alca Light ¿no se acuerdan? también hubo un debate entonces cuando los los países con peso político ¿no? y con soberanía más pronunciada para decirlo menos ¿no? como Argentina Brasil Venezuela porque no hablo de Chile porque Chile tenía alguna soberanía conjuncada en mi opinión ¿no? y lo digo y lo digo con bastante vergüenza como chileno en ese sentido ¿no? dijeron no por esto por esto por esto por esto salió el Sir Fox pero también el presidente Lago los invito a que lo pongan en Google van a leer a la luz de esto su intervención diciendo bueno podríamos tener un Alca Light ¿no? el Alca Light era reponer la decisión de la negociación de los presidentes de los estados en los ejes principales que estaban en discusión aislar para variar corchetear como dicen en materia de relaciones exteriores las diferencias ¿no? y que cada país luego profundizara vía TLC el Alca tenemos el sombrero porque nosotros ya estamos nosotros ya nos sentamos a la mesa tenemos liberalizado esto este otro miren no hay nada más increíble disculpenme una digresión la otra vez en una conversación justamente en TLC con unas personas justamente técnicas que nos informaban las primeras nos recibieron muy gratamente ciertamente gente muy gentil ¿no? pero lo primero que nos dijeron fue resuelto que hoy día es un día decisivo miren no me voy a contar es un día decisivo porque hoy día se vota o no el fast track en el congreso de los estados unidos que le permita al presidente Obama ¿no? acelerar el TPP o sea toda la preocupación de la funcionaria chilena de la que está vinculada a uno de los aspectos de la negociación era si se votaba a favor de darle fast track al presidente Obama para acelerar la conclusión de las negociaciones con este país media soberanía ¿no? ¿ah? o no y por cierto que su simpatía era que se votaran a favor y por lo tanto usted sabe que le hicieron una desconocida a Obama pero que la arreglaron lamentablemente días después ¿no? porque le bloquearon la votación los demócratas ¿no? o sea incluso esto podría ser el maestro supremo o sea tecnócratas chilenos supuestamente progresistas o del ámbito progresista que están rogando de que ganen los republicanos en el Congreso en la Cámara de los representantes en el Senado de los Estados Unidos contra los demócratas para poder beneficiarse eso es el trastoque completo cuando yo digo mira esta gente ¿por qué no se sancera? ¿por qué este es el debate? y no un problema solo de los partidos o los timbres que tengan es un debate de fondo y en ese sentido insisto que hay una institucionalidad ¿no? y solamente dos aspectos así rápido existe en este debate bueno hay institucionalidad caminando que tienen simetrías distintas y tiempos distintos el Banco del Sur a propósito y que y que antes también los procesos de integración han tenido en el caso de la Comunidad Andina la Corporación Andina de Fomento que es un banco de fomento a la producción que fue parte de la lógica del desarrollismo de la sustitución de importaciones en un estadio más global y que ha participado también en lo que se llama la IRSA que se puede discutir que son los temas de la infraestructura de conexión carretera y de infraestructura para el comercio entre el Atlántico y el Pacífico en la conexión latinoamericana o las agendas de integración energética ¿no? ¿qué fue PDVSA con sus políticas en Centroamérica y una parte aunque aquí parezca terrible cuando se habla pero mire PDVSA con Petro Caribe o con Alba Misa en Nicaragua Petro Caribe o Alba Petróleo en El Salvador que son alianzas estatales de las petroleras y energéticas ha generado cosas muy potentes en materia incluso del precio de los hilos que acuro para países que tienen problemas de déficit e importante nosotros tenemos déficit estructural ¿no? y seguimos peleando decimos que estamos bien con todo que no tenemos problemas con ningún vecino que resulta que todo uno nos lleva a la halla por el tema de la implementación marítima ¿por qué iría ahora por el tema de la negociación? por siquiera negociar con ellos ¿no? porque ni siquiera nos están pidiendo ellos nos están desconociendo los tratados pero los tratados son parte del pasado acumulados los pueblos pero los pueblos y las instituciones y las legislaciones van cambiando de acuerdo a las correlaciones ya la soberanía de los pueblos por eso digo que la soberanía cuando se ejerce puede entrar al conflicto sí pero pero no significa que es viable pues todo lo contrario va desarmando ¿no? cuando entra al conflicto va a ser parte del proceso va a ser parte de un conflicto ciertamente va a haber que revisar ciertas leyes va a haber que denunciar ciertos tratados o renegociarlos pues si también es un tema de correlación yo no digo que esto sea no un problema morana es moral en ese tema de fondo para los ocho pero tenemos una correlación ¿es posible renegociar con el capital? claro que lo es yo creo que hay por un lado hay que tener una definición constitucional de ciertos preceptos que son básicos algunos algunos que lo señalaban y por eso los invito a leer lo podemos hacer la próxima el curso tomar los primeros 15 minutos que los invito a que lo comentemos en los mismos grupos si se acuerdan tratan de acordarse que estábamos yo recomiendo en particular leer todo pero recomiendo en particular no va a copiarlo pero porque me parece sumamente interesante como desarrollo yo conozco alguito el proceso de ese debate tuve la posibilidad y la suerte de estar en una parte del debate de la constitución del Ecuador sobre esto en los preceptos internacionales y de derechos de autodeterminación por la paz por la integración latinoamericana de la identidad de los pueblos están los temas también sobre la paz y el pacifismo y cuando hablo de los pacifismos del desarrollo o sea por ejemplo tema operativo una constitución que establece América Latina como decisión soberana del conjunto de los chilenos como aspiración como territorio de paz es una constitución que después puede tener como preceptos legales o reglamentarios en limitar la carrera armamentista ¿no? nosotros tenemos un país donde se gasta más dinero en F-16 en submarinos que son para votar para un disbuque nosotros los submarinos no son para defender la soberanía costera del país son para un disbuque ¿no? tenemos gastamos más o en tanque de la segunda tercera generación que en comprar helicópteros para rescatar a manos de remedio pero en comprar helicópteros para rescatar personas siendo un país que tenemos a lo largo y ancho muchos elementos de nuestra naturaleza o aviones aviones o aviones cisternas o aviones de especialidad para apagar incendios porque somos un país que tiene capas forestales tenemos que pedir la ayuda argentina para traer tenemos que pedir que no puede hacer ayuda argentina cuando digo esto yo lo hablo en términos concretos entonces insisto que podamos leer esto yo creo que la constitución chilena actual muestra por qué tiene solo los párrafos o sea claramente yo no quiero sintetizar el tener dos párrafos no tener ninguna referencia como tienen estas muchas constituciones democráticas y estoy usando el Ecuador particularmente como ejemplo por su pluriculturalidad por su pero además porque ha sido un país presentado por las elites chilenas no solo por los pueblos como un país ganeado estratégicamente por el conflicto que teníamos con el Perú voy a leer las primeras frases son muy bonitas las dos hasta la primera porque efectivamente de las relaciones internacionales capítulo primero principio de las relaciones internacionales de la constitución del Ecuador las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano al que le rendirán cuenta su responsable y ejecutores y en consecuencia uno proclama la independencia y igualdad jurídica de los estados la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos así como la cooperación la integración y la solidaridad dos proponga la solución pacífica a las controversias y los conflictos internacionales y rechaza la amenaza o el uso de la fuerza para resolverlo tres condena la injerencia de los estados en los asuntos internos de otros estados y cualquier forma de intervención sea impulsión armada agresión ocupación o bloqueo económico o militar cuatro promueve la paz el desarrollo universal condena el desarrollo y uso de armas de destrucción masiva y la imposición de bases o instalaciones con propósitos militares de unos estados en el territorio de otros reconoce los derechos de los distintos pueblos que coexisten dentro de los estados en especial el de promover mecanismos que expresen y presenten protejan y protejan el carácter diverso de las sociedades y rechaza el racismo la xenofobia y toda forma de discriminación propugna el principio de ciudadanía universal la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países especialmente norte sur exige el respeto de los derechos humanos en particular de los derechos de las personas migrantes y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos condena toda forma de imperialismo colonialismo neocolonialismo y reconoce el derecho de los pueblos a la resistencia y liberación de toda forma de opresión reconoce el derecho internacional como norma de conducta y demanda y demanda la democratización de los organismos internacionales y la equitativa participación de los estados al interior de estos promueve la conformación de un orden global multipolar con la participación activa de bloques económicos y políticos regionales y el fortalecimiento de las relaciones horizontales para la construcción de un mundo justo democrático solidario diverso intercultural voy a terminar porque es más largo pero hasta dos más porque tiene que ver con esto impulsa prioritariamente la integración política cultural y económica de la región andina de América del sur y de Latinoamérica fomenta un nuevo sistema de comercio inversión entre los estados acá hay un tema que hemos estado conversando que se sustenta en la justicia la solidaridad la complementariedad la creación de mecanismos de control internacional a las corporaciones multinacionales y el establecimiento de un sistema financiero internacional justo transparente y equitativo rechaza que controversias con empresas privadas extranjeras se conviertan en conflictos entre estados impulsa finalmente la creación ratificación y vigencia de instrumentos internacionales para la conservación y regeneración de los ciclos vitales del planeta y la biosfera capítulo segundo los tratados etcétera etcétera como ustedes ven en una constitución es posible llegar a una especificación de preceptos constitucionales que son universales y que después tengan traducción en normativa jurídica vigente y que obviamente permitan una cuestión que yo creo que si efectivamente causa contradicción además lo que viene por delante es parte de una contradicción democrática positiva para Chile sin lugar a duda que es desinstalar desarmar el tipo de institucionalidad que le ha quitado la soberanía a nosotros los ciudadanos muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos